Bienvenidos a la clase de inglés número 2. Hoy vamos a empezar sobre la casa y objetos. El día de hoy vamos a hablar sobre la casa y objetos de ella. Entonces tenemos ahí justamente el título. Antes de que nos desinfectamos correctamente para poder iniciar nuestras clases y hacerlo de la mejor manera, recordar siempre 20 segundos para poder desinfectarnos. E iniciar la clase. ¿Ok? Ok, let's start. Vamos a comenzar. El día de hoy vamos a tener vocabulario acerca del hogar y objetos del hogar. Por ello, si es necesario utilizar un diccionario, tener a la mano, o un traductor en caso tengamos internet, un traductor en el celular, en la computadora, para que podamos tener un mejor desenvolvimiento. Ok, guys, so let's start. Today we're going to talk about bedroom. Today we have bedroom. Partes de la casa y luego los objetos. The first place in the house we have bedroom. ¿Qué es bedroom? Dormitorio. Exacto. Donde uno duerme, entonces ahí tenemos. Bedroom. Dormitorio. Ok, let's continue with the next one. We have parts of the bedrooms. We have the things. ¿Qué cosas tenemos en el, generalmente, en, in the bedroom? We have a bed. We have a lamp. Lámpara. We have a wardrobe. Un armario. Un closet. And then we have a mirror. Un espejo donde nos podemos nosotros mirar. Son algunos ejemplos nada más. No voy a mencionar todos porque el video no puede ser muy largo. Pero recordemos que son algunas cosas que tenemos en el dormitorio. Bed. Lám. Miro. Wardrobe. Practicamos aquí la pronunciación en casita para poder mejorar nuestro speech. Ok, so let's continue with the next one. We have, what is this part? This is the kitchen. Kitchen. Cocina. Kitchen. Ajá. Entonces, aquí tenemos el segundo lugar del lugar de la casa, de la casita. Kitchen. That's it. What thing do we have in the kitchen? We have a table. Una mesa. We have a cupboard. Un estante, donde colocamos los vasos, las copas, los platos. We have a cooker. And then we have a oven. Ajá. O microwave, también le decimos, ¿no? Entonces, dependiendo ahí. Pueden ser oven o puede ser microwave. Dependiendo como ustedes lo quieran decir. Then we have a fridge or a refrigerator, también le dicen. Entonces, hay dos opciones. Recordemos que son diferentes formas de poder nombrar a estos objetos de casa. Then we have a sink. Un lavadero, donde utilizamos nuestros, o colocamos las cosas cuando las lavamos. Then we have a living room. Living room, la sala. Living room. We have a television. We have a TV, ¿no? Television, TV. We have a armchair. O sofa, también le dicen. Sofa o armchair. Then we have a sofa. Aquí, como les digo. Generalmente, cuando mencionamos sofas, es generalmente grande, ¿no? Un poco más grande que el armchair que viene a ser sillón. Pero, básicamente, es lo mismo. Entonces, se los menciono igual para que ustedes puedan estar atentos. Television, sofa, armchair. We have the wrap or carpet. Then we have a coffee table. ¿No? Que es una mesa mucho más pequeña que está generalmente para poder compartir piqueos, café, refrescos, con las visitas que pueden llegar a casa. Then we have the cortines, ¿no? Ahí tenemos en la sala, generalmente, las cortinas que cubren las ventanas. Entonces, vamos a, uno rápido, vamos a recapitular desde el inicio. Television or TV, wrap or carpet. Sofa, armchair, cortines, coffee table. Entonces, ahí practicamos nuestra pronunciación para mejorar nuestros... Next one. We have the bathroom. The bathroom. El baño. Perfecto. What thing we have in the bathroom? We have the toilet. We have the tap. We have the wash machine. Then we have the shower. We have the bathtub. And then we have the bath mats. Son objetos que podemos encontrar en nuestro bank. Entonces, recapitulamos rápidamente. Toilet, taps, shower, wash machine, bath tub, and bath mats. Ok. So, that's all for the presentation. Eso es todo por la presentación, chicos. Ahora vamos a ver qué tenemos que trabajar. What is the workbook? ¿Qué vamos a trabajar? Ok. We have here instructions. En la hoja de aplicación. Instructions. Choose 10 objects and write a sentence with each word. Elegimos 10 objetos y crea una oración por cada uno de ellos. Tenemos aquí otro tipo de vocabulario. Puede ser que encontremos este vocabulario dentro del video de la presentación anterior o puede ser que sean nuevos. Elegimos 3, perdón. Elegimos 10 de estos objetos. ¿Para qué cosa? Para poder crear una oración. En total serían 10 oraciones con los 10 objetos que yo voy a elegir de todo este vocabulario, tanto nuevo y tanto como en la presentación anterior que tenemos. Ok. Then, ¿qué tenemos que hacer luego? Instructions. Draw the objects in the house. Dibuja los objetos del vocabulario de la primera parte dentro de la casa. Aquí es sencillo. Agarramos esta casita, esta casita, y lo pegamos en nuestro cuaderno y dibujamos los objetos que vemos aquí. Y lo colocamos en el lugar que corresponda, como nosotros queramos o tengamos en nuestra casa, también puede ser. Entonces, sencillo. Parte 1. Elegir 10 objetos, 10 objects, about the house. And then, create sentences. 10 objetos, creamos oraciones con esos 10 objetos. 10 oraciones. And then, luego, dibujamos estos objetos dentro de la casa que tenemos en la parte de abajo. Ok. So, that's all for this class, guys. Thank you very much. See you next class. Bye, bye.